Encontramos con la ingeniera Lila Rosa Frías Castillo, directora general del Instituto Tecnológico Superior Progreso, que nos va a comentar sobre la segunda vuelta, el examen de admisión para unirse a la Fuerza Guerrera aquí en el TEC de Progreso. Buenos días ingeniera. Hola, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Coméntenos un poquito de cómo va a estar esta segunda vuelta. Pues bueno, estamos en pleno proceso de ingreso al Tecnológico de Progreso, ya tuvimos una primera aplicación, el pasado domingo fue la primera aplicación del examen y estamos ya promoviendo la segunda y última aplicación que será el próximo 16 de junio. De hecho estamos ahorita en pleno proceso de inscripción, se podrán inscribir hasta el día 12 de junio aquí en las instalaciones para ingresar a los 7 programas de ingeniería y a la maestría en administración. Sí, mira, en la primera vuelta fueron alrededor de 170 aspirantes a ingresar. Comentarte que entre las carreras más demandadas fue la ingeniería en administración, la ingeniería en animación digital y efectos visuales y la ingeniería en electromecánica. Fueron las tres que estuvieron más demandadas durante este primer proceso. ¿El que presentó en la primera vuelta va a poder intentarlo de nuevo en una segunda vuelta? Sí, sí puede. Sí puede, de hecho debemos de sacar los resultados antes de que se cierre el primer proceso de inscripción al segundo proceso, perdón, y pueden aspirar, volver a aplicar ya sea a la misma carrera o a otro programa. Ok, en esta segunda vuelta, el día del examen, ¿de qué hora, qué hora va a ser? ¿Cómo va a estar el proceso? Esta parte es interesante. Nosotros aplicamos un examen integral. En la mañana, llegan a las 8 de la mañana, se aplica el examen de Ceneval, que es el examen 2 de ingreso a educación superior, y por la tarde nosotros aplicamos dos exámenes diagnósticos. Uno que es el examen de matemáticas y otro que es el examen de inglés, para saber cuál es el nivel de inglés, cuáles son las fortalezas y las debilidades que tienen en matemáticas, las álgebra, que es la ciencia básica para empezar a estudiar una carrera de ingeniería. ¿Hay cupo para cuántos? Mira, por carrera, nosotros tenemos un cupo aproximado de 70 personas, o sea, por cada una de las carreras, pero bueno, como ya te comenté, hay carreras que son más demandadas que otras. Recuérdanos, ¿cuál es la cartera de carreras que ofrece el TEC? Tenemos las carreras de Ingeniería en Administración, Logística, Gestión Empresarial, Sistemas Computacionales, Animación Digital, Electromecánica y Energías Renovables, más la Administración, la Maestría en Administración de Negocios. Ok, ¿en este año o en este ciclo van a continuar las carreras nocturnas? Sí, tenemos dos carreras que se aperturan nocturnos, que es la Ingeniería en Logística y la Ingeniería en Gestión Empresarial. La verdad es que los programas logísticos es una muy buena oportunidad, sobre todo para la gente que está trabajando, porque el horario de estas carreras son de 6 de la tarde a 11 de la noche. Entonces, una persona que trabaja, pero que aún desea estudiar una carrera a nivel profesional, pues puede trabajar en la mañana y por la tarde venir a estudiar el Tecnológico de Progreso. Estas dos carreras nocturnas son, hasta el momento, 100% presenciables. Además de decidir qué carrera estudiar, en muchas ocasiones en las familias, sobre todo en estos momentos, se pone siempre sobre la mesa la situación económica. Yo quiero decir que aquí en el TEC hay una diversidad de becas y opciones de apoyos económicos para que los estudiantes puedan continuar con sus estudios. Yo creo que hay que acercarse al TEC, acercarse a la coordinación de becas, ver cuál es la beca a la que pueda aspirar, inclusive aspirar a una beca de ingreso, es decir, que una parte del costo del examen también pueda ser como un apoyo para poder empezar a estudiar. ¿Qué tipos de becas hay? Digo, entre las más solicitadas. Mira, tenemos la beca económica, o sea, por bajo ingreso económico, la beca deportiva, la beca de alto rendimiento para mujeres, sobre todo, queremos que más mujeres participen en programas de ingeniería donde el número de mujeres es escaso, ¿no? Entonces ahí a estas personas se les apoya con el costo de la inscripción, alimentación, inclusive hospedaje y así lo requieren. Cuando uno decide estudiar una carrera, creo que una de las primeras cosas en las que uno piensa es, ¿dónde voy a trabajar, no? ¿En qué voy a trabajar? ¿Hay áreas o hay empresas o hay una industria donde yo me pueda desarrollar? ¿Cuánto voy a ganar o cuánto puedo ganar con la carrera a la que estoy decidiendo formar parte? Y aquí es donde viene la importancia de hablar de la zona económica especial, ¿no? Muchas personas cuando escuchan este tema de la zona económica especial, pues a veces como que no entendemos bien de qué se trata. Yo lo quiero tratar de aterrizar. La zona económica va a ser como un parque industrial, ¿no? Donde van a haber incentivos muy atractivos para que empresas de base tecnológica puedan venir a sentarse en esta zona geográfica que va a estar entre en Flamboyanes y San Ignacio, o sea, a 12 kilómetros de progreso. ¿Por qué pienso que este es un tema muy importante? Porque ahí todos los estudiantes que elijan un programa de ingeniería van a tener una muy buena oportunidad para desarrollarse, ¿no? Se piensa que en la zona económica especial, en los primeros cinco años, se puedan ofrecer más de 5 mil empleos, todos estos orientados al desarrollo tecnológico. Algunas de las empresas que van a estar en la zona económica especial, pues ya tienen buenas relaciones con el TEC, ya hay egresados que están trabajando en estas empresas y también ellos nos han manifestado la importancia de comentarle a quienes hoy están decidiendo por una carrera de ingeniería, cuáles son las carreras que tendrán más demanda en esta zona económica especial, ¿no? Hablando específicamente de un ingeniero en sistemas computacionales, de un ingeniero en electromecánica, un ingeniero en animación digital, un ingeniero en energías renovables, que son las carreras que serán, pues, piezas claves, ¿no? El tener perfiles o desarrollar profesionistas en estas carreras que tendrán toda la oportunidad de participar en estas empresas. Podemos concluir que si estudias ingeniería, engarzado al proyecto de la zona económica aquí en el Estado, hay mucha oportunidad de tener un buen trabajo en tu área de especialidad y además, pues, con un salario bastante bueno, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, el TEC una excelente opción considerando esta situación de la zona económica especial que está en la que está incluida Progreso.